Buenas noches, Gladys del Carmen García. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios por aquí esperando su clase, pero con una fuerte lluvia. Ah, ¿de verdad? Sí. Y espero que ya caiga por acá, porque aquí no veo claramente, necesitamos refrescar. Y miren, aquí en Acaba Ver, hace tiempo no la veía, Madeline veo que ya se conectó por acá, pero hace tiempo no la veía por ahí. Y bienvenidos también, Gloria, por acá la veo también, Melissa. Buenas noches. Buenas noches, Freddy también, Christian. Bienvenidos. Tenemos ahora una clase pragmática, totalmente pragmática. Vamos a verlo desde un enfoque claramente establecido y a través de herramientas que nos puedan permitir, pues, subsanar inquietudes, dudas, soluciones, problemáticas o expandir un poco más el conocimiento, ¿verdad? Así que me da mucho gusto saludarles, saber que están por ahí, sé que la lluvia está por ahí, pero sobre todo reconocer siempre que la parte formativa, esa es la que nunca nadie le va a poder quitar a usted. El hambre de aprendizaje es un hábito que debería estar siempre nosotros para que nosotros podamos, en este caso, ser una carta apetecible para nuestras empresas, para las personas que nos rodean. Es agradable sentarse con alguien, ¿verdad? Y platicar de cualquier cosa que pueda platicar. A mí me encanta platicar con mi padre cuando voy a la casa de ellos, me encanta porque mi padre habla de la novela, habla del clima, un médico retirado, imagínese. Habla de política, habla de deportes, habla de una persona con un hambre de aprendizaje siempre, ¿verdad? Entonces, me encanta mucho el poder dialogar siempre con personas, ¿verdad? Y que puedan hablar hasta de las hormigas que van en el árbol. Bienvenidos a los que están conectándose, siempre recordarles que para nosotros es un gusto tenerles, pero recuérdales siempre que INSAFOR nos solicita el que usted pueda tener instalada, o mejor dicho, aperturada su cámara, ¿verdad? Y es parte de los requisitos. Recordarles, me pidieron en este caso, por ahí aparecía en el aviso del WhatsApp, que tienen que estar en los 60 minutos que dure la clase, ¿verdad? Para que su promedio, en este caso, vaya muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, ¿verdad? Veo ya la mayor parte ya, en este caso, conectados. Y sin mayor preámbulo, déjenme un poco meterme en la clase, porque tenemos una clase muy interesante, pero tenemos que abordar y poner fundamentos y luego irnos a una herramienta. Vamos a tratar de ver una herramienta el día de ahora, práctica, simple, pero utilizable. Y eso es importante, ¿verdad? Y eso nos va a permitir en determinado momento establecer. Nuestra agenda será el poder estar directamente vinculados a esta hora, ¿verdad? Con una conferencia, explico en este caso el modelo, luego la herramienta, y luego de la herramienta, pues, tenemos nuestras intervenciones para pasar lista de las personas que estamos acá. Regálenme, entonces, unos segunditos y con el mayor de los gustos puedo, en este caso, presentarles la conferencia que traigo especialmente para ustedes. Es una posibilidad claramente de... Solo déjenme acá, que es el novio de esto. De desarrollo establecido sobre una área que nosotros ya, en este caso, manejamos y que ya establecemos. Sobre ella, en este caso, generamos una propuesta clara y me permito, en este caso, el podérselas, en este caso, presentar. Ah, ok. Solo permítame. Es que alguien me está llamando por acá y está escribiendo, por eso es que creo que no me deja compartirlo. Solo déjenme en este momento quitar esto de acá. Ahí está. Hoy sí. Creo que algunos colegas tienen problema de conexión. Espero que puedan, en este caso, resolverlo y poder estar con nosotros ya directamente. El día de ayer mirábamos el uso de resultados de evaluación. Esta es parte 2. Por medio de una matriz, vamos a ver cómo es que se utiliza ese uso de resultados de evaluación. Vamos directamente a la clase porque el tiempo es corto y necesitamos, en este caso, bosquejar. Nuestro objetivo será conocer el uso de resultados de evaluación por medio de matriz. Vamos a ver una matriz como una herramienta. Vamos a describir el uso de estos resultados de evaluación por medio de esta matriz, no sin antes tener cuál es el enfoque. Y al final, pues, buscamos que usted y yo podamos tener una competencia mínima, porque es la competencia mínima, de identificar ese uso de resultados de evaluación por medio de una herramienta, que en este caso será la matriz que este día utilizaremos. Para esto, me voy a permitir, en este caso, tener el fundamento. Para utilizar una matriz, tengo que tener un fundamento y tengo que tener un enfoque y un modelo sobre el cual se debe de basar. Nunca algo se debe de utilizar si no existe fundamentación. Déjeme un poco precisarle algunas de las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, la primera es que el modelo que vamos a utilizar, ese modelo se llama Sayas, ¿verdad? Es un modelo muy pragmático en los aspectos técnicos organizativos, aspectos claros de poder escoger candidatos a través de los resultados de una evaluación. Pero, ¿cómo se selecciona? El modelo Sayas tiene algunas particularidades, como por ejemplo el carácter sistémico de lo que debe de tener la parte de la gerencia de recursos humanos o un enfoque sociotécnico. El modelo nos va a ayudar a entender que no únicamente debe de tener tareas aisladas, sino que debemos meternos en una forma interconectados con aquellos aspectos técnico-organizativos de enfoque de procesos, de estructura, y usted lo sabe muy bien, y que al final podamos tener una clara visión de todos los elementos que nos van a afectar. Recuerde, el carácter sistémico se refiere a las afectaciones positivas o negativas. El modelo Sayas se basa sobre eso. El primer eje, son tres ejes que ellos manejan. El segundo eje, no menos importante, indudablemente es el proceso a través del cual nosotros podemos tener un subsistema de selección y desarrollo. El modelo siempre nos enfatiza que debemos tener un subsistema, y el subsistema a ellos le llaman una cadena sistemática de cómo hemos seleccionado. Usted lo tiene, pero debe ser, en este caso, evidenciable. Y tiene como objetivo lograr que la organización cuente con el personal idóneo, del que va a contratar, como el que está también en el talento humano o en recursos humanos. Parte de este proceso es que la aplicación de estos resultados, cuando estoy evaluando algo y la persona de recursos humanos está haciendo muy bien, su trabajo es que al utilizar los resultados de evaluación, es fundamental diseñar planes de desarrollo personalizados del candidato para la mejora de áreas identificadas en la empresa. Esto nos va a garantizar que el personal se adapte con los objetivos cambiantes de la organización y se mantenga en crecimiento constante. Es decir, desde el momento de los resultados, nosotros debemos perfilarle claramente a la persona, claramente a las personas que están con nosotros y que el objetivo de la empresa es consistente, es no negociable, es una política claramente establecida. ¿Por qué en este caso Sayas dice esto? Porque normalmente deberíamos, desde que obtenemos esos resultados en los candidatos, explicarles cuál es la idiosincrasia, y más adelante lo vamos a ver, de la empresa. ¿Cuál es la cultura de la empresa? ¿Qué es lo que sostiene la empresa? Yo acabo de rechazar un trabajo y la empresa me explicó, va a ser esto, esto, esto y esto. Y le digo, no puedo. ¿Por qué? Porque el objetivo que ustedes tienen no lo comparto. Pero mire, no lo comparto. Entonces, usted debe, en el uso de resultados, de escoger el candidato con quien va a trabajar, debe de saber si comparte o solamente está con la sombrilla pasando el momento de la tormenta. Ha visto que hay personas que llegan a pedir unos empleos solo para mientras pasa la tormenta. Ha visto eso. Y son únicamente pasajeros. Es un sistema tercero que tiene Sayas. Y este, acá tienen una descripción en las clases, si quiere ahondar mucho más en el modelo de él. Yo se los dejo. Él habla claramente de la parte social y del clima laboral. Es decir, la línea del clima laboral y la parte social es un hilo conductor que debemos de tener al momento de obtener resultados para saber los estilos de liderazgo que la persona pueda, en este caso, obtener si es para un mando medio, la motivación laboral y satisfacción de los trabajadores, que deberíamos nosotros tenerlo claramente. Y no solamente una encuesta de saber cómo se siente. ¿Se siente usted identificado con su trabajo? ¿Cómo va a decir que no? Si él tiene nombre y apellido, ¿verdad? De la encuesta. ¿Verdad? Si dice que no y se la manda a Talento Humano, y de repente la persona de Talento Humano es la que se encarga de todo esto, va a haber un problema. Entonces, yo casi siempre le sugiero a las, y no le gusta a veces a algunas colegas, me dicen, pero no puede ser anónimo. Yo le digo, que sea anónimo. Porque, y que solo ustedes se den cuenta, porque no hay mejor espejo que aquel que no nos lo dicen con la cara, sino aquello que se siente. Sea verdad o sea mentira. Eso siempre pasa. Entonces, ¿cómo voy a utilizar estos resultados? Los resultados de la evaluación deben, en este caso, orientarse, o qué es lo que yo quiero encontrar, deben considerarse como un proceso a través de las cuales yo debo de considerar las habilidades y técnicas que tiene la persona, las características individuales que posee, y si éstas van a impactar de una manera adecuada a la gente con la cual yo tengo. Por ejemplo, si usted ha detectado que esta persona tiene un carisma muy particular y la misma no le deja establecer un rango preciso sobre lo que deberíamos tener, que siento mucho, que sentimos mucho Douglas. Estoy leyendo ahorita su, ¿verdad? Sentimos mucho ahí, ¿verdad? Y lo lamento mucho, ¿verdad? Luego, por ahí lo comento. La parte del uso de resultados me debe de ayudar a saber qué clase de persona es la que en determinado momento voy a contratar. Por ejemplo, debería usted de ver las características individuales que va a contratar con respecto al clima laboral. Yo no estoy en contra de ningún sindicato, nadie me va a malentender, pero si tiene una persona que le va a llegar a dividir y que no quiere trabajar, debería de elaborar claramente resultados que le puedan permitir observar no solamente habilidades técnicas, sino características individuales en forma, ¿verdad? Sistémica y sistemática. Es decir, en el cauce de afectación positiva o negativa. Pero Marvin, que eso no lo puedo saber yo. Claro que lo puede saber. Para eso son los simuladores y por eso es que tenemos este enfoque que ahora lo vamos a ver directamente en una matriz. Estoy tratando de ir un poco rápido para que nos vayamos directamente a la herramienta de la matriz, pero quiero que le quede claro que debemos de conocer a quién contratamos. Porque un candidato gerencial con excelentes habilidades técnicas, pero con un estilo nefasto de liderazgo, poco efectivo, ¿verdad? Una persona acosadora, una persona negligente, una persona que la motivación no la puede extraer de la gente, la satisfacción del equipo no es la necesaria. En esos esquemas es que Sayas, en este caso, relaciona claramente ese proceso. Y sobre ello es que me permito establecer y compartir con ustedes la matriz. Este es el enfoque y quizás lo recordamos. El carácter sistémico de recursos humanos y el enfoque sociotécnico que debe tener. Recuerde, dos, en este caso, el subsistema de selección y desarrollo, es decir, cómo va a tener garantía que la persona se va a involucrar con las metas de la empresa. Y tres, el subsistema social y del clima laboral. Social significa características sociales claramente determinadas y la particularidad de la persona que estoy contratando para poder hacer uso de esos resultados para su contratación. Si no va a tener en este caso un, en lugar de una solución, va a tener en este caso un problema difícil de poder establecerlo. Es decir, estos tres ejes nos destacan la necesidad de considerar tanto las habilidades técnicas como las habilidades interpersonales. Usted me dice, si nosotros las consideramos, pero debe de esforzarse en tener un elemento de matriz o de caso establecido para conocer las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque al diseñar los planes de desarrollo personalizados le va a permitir tener un espejo claramente si coincide con la empresa. generar en este caso una posibilidad de preguntas sobre cómo le gustaría un clima laboral me va a permitir saber si este me va a sumar desde el momento que llegue. Esos resultados deben de ayudarme a poder tener una radiografía. Estos enfoques me van a garantizar que la gestión del recurso humano sea efectiva, que los resultados de la evaluación se utilicen para mejorar tanto el desempeño de esta persona si yo encuentro fragilidades como el funcionamiento general de la organización. Pero ojo con esto, si encuentro resultados que no están acorde a lo que yo debería sugerir, no lo haga. Acabo de estar en una empresa que es una gran empresa, ¿verdad? Es decir, tiene 2.500 personas involucradas y la persona de gerencia de talento humano me dice tengo que contratarlo aunque no reúnen las condiciones ya que necesito este personal. Grave error. Grave error ¿por qué? Porque eso traerá al final una consecuencia. Pero usted me dice no tengo otra alternativa. Bueno, habrá que buscarlas y habrá que prepararse como talento humano. habiendo dicho esto déjeme entonces un poco presentarle la matriz. Es una matriz sencilla, práctica que nos va a permitir establecer. Tiene en este caso diferentes ejes. El primero es el nombre de la herramienta. Luego hay una definición de la herramienta. Hay un escenario que en este caso se busca. Hay un procedimiento que en este caso hay que realizar y el análisis de la efectividad claramente de la herramienta. Déjeme un poco presentarle esta matriz porque la matriz me va a permitir establecer cuatro herramientas y si nos permite el tiempo la quinta herramienta. La primera es una evaluación integral de recursos humanos. La definición de esta herramienta es que hay que evaluar al personal considerando aspectos técnicos organizativos y sociales psicológicos en el sistema del recurso que se está solicitando. Es decir, cuando estamos contratando en un escenario posible un empleado operativo en producción es evaluado no solo no debe ser evaluado únicamente por sus habilidades técnicas sino también por la posible adaptación que va a tener al clima de trabajo y las relaciones interpersonales y acá quiero detenerme porque Sayas habla claramente de relaciones interpersonales que es parte de lo que estamos viendo. Las relaciones interpersonales son no una ventana es la puerta de lo que puede derrumbarse y de lo que puede construirse ¿Cómo lo voy a hacer Marvin? Bueno, aquí me presentan tres pasos primero debe de realizar una evaluación integral basada en competencias técnicas sociales y psicológicas hay que establecer las relaciones interpersonales claramente y ojo con esto porque a veces me dice en la parte psicológica no tienen ningún problema y ustedes lo mencionaban ayer y también el grupo que está también el primer grupo lo mencionaban probablemente tiene un IQ perfecto probablemente tiene una habilidad técnica muy desarrollada pero la parte en este caso de relaciones interpersonales si le deja a un lado esa puede y no que puede será un detonante claramente establecido en resultados en frecuencia y en tiempo la segunda cosa que sugieren es analizar los resultados para identificar puntos fuertes y áreas de mejora de las personas ¿cómo puedo ver los puntos fuertes? usted sabe que en este caso hacemos una escaleta valorativa claramente una escaleta valorativa sobre el perfil y me imagino que lo hace el tercer elemento para la evaluación integral es que relacionen los resultados con el clima laboral que tiene la empresa y las relaciones del candidato y cuando habla de las relaciones se refiere a las interacciones que puede tener con redes sociales con su grupo primario con su grupo secundario es decir al final debo yo de saber si el análisis que yo debo de presentar con esta herramienta es que el candidato va a contribuir a una dinámica laboral positiva y que sus características individuales van a impactar en la organización eso es lo que yo debería hacer usted me va a contestar a mí pues eso hacemos pero a veces es difícil en este caso encontrar esas respuestas pues no debería ser difícil cuando encontramos en este caso detalles precisos como por ejemplo la segunda herramienta un plan de desarrollo 360 le llama Sayas es decir diseñar planes de desarrollo personalizados basados en objetivos organizativos y personales así lo define él es decir un candidato para ser gerente y eso lo hacemos muy a menudo a menudo nosotros verdad por no decir un 90% debería recibir mire esto es lo que debería de hacerse el escenario debería recibir un plan de desarrollo en donde debe de considerar sus metas profesionales y cómo estas se van a alinear con los objetivos de la organización el ejercicio que usted debería hacer es que sentar a la persona y en un proceso de simulador en este caso sencillo que defina cuáles son los objetivos individuales y cómo lo va a relacionar con las metas de la organización aquí va a detectar un elemento va a detectar si la persona desde ya quiere hacer una carrera o únicamente hay un elemento operante que se llama necesidad tiempo o lo que sea tiene que definir un ejercicio claramente para ver si existe vinculación en eso tendrá que usted en este caso utilizar morfología sintaxis y por supuesto el estudio claramente del tipo de respuesta que él proporcione lo segundo que sugieren es hay que identificar las áreas de desarrollo personal que él tiene y profesional cuando yo identifico las áreas de desarrollo personal y profesional puedo tener claramente un perfil muy bien establecido usted me dice nosotros lo hacemos con ciertas características la pregunta que yo le hago es la siguiente y se la manifestaba ahora en las entrevistas que estuvimos haciendo puede usted saber los valores que la persona maneja claramente personalmente y él me decía profesor nosotros necesitamos un técnico ahí si no practica los valores tiene un problema ahí porque en este caso va a tener incidencia identifique las áreas de desarrollo personal identifique la parte profesional ¿por qué? porque cuando sea necesario que de repente haya una responsabilidad una función que probablemente en este momento no sea requerida va a haber un cuello de botella tercera cosa que en este caso se pide que se pueda realizar con el candidato es diseñar un plan de capacitación y desarrollo personalizado póngalo hacer a él si estamos hablando a nivel de gerencia cómo haría un plan de capacitación y desarrollo personalizado tanto para su equipo como a título personal porque normalmente el que llega empieza a soñar que le gustaría viajar que le gustaría tener este curso no no veamos si tiene la posibilidad de saber dónde están las fragilidades y eso es lo que dice Sayas si usted identifica claramente la parte personal profesional va a poder ensamblar claramente a un gerente el gerente debe de saber cuándo no es y cuándo es y por supuesto en esta área va a detectar si usted tiene un antiformador y mencionaba anteriormente esta persona le va a salir a flote si la persona está en contra de la formación si está en contra de la formación usted en ese momento debería el candidato quitarlo ¿por qué? porque parte de este proceso es implementar un plan de cómo se va a capacitar ¿sabe qué? el plan de capacitación que debería de tener toda empresa es la mentoría inversa lo mencionaba anteriormente ¿qué es una mentoría inversa? la capacidad que tiene alguien de aprender pero también la capacidad de enseñar eso es lo que debe hacer un gerente mentoría inversa la capacidad que tiene de poder enseñar a la gente pero la capacidad también que tiene de aprender y ese es un proceso que deberíamos establecerlo cuando él diseñe el plan de capacitación ¿sabe cuál es la variable que debería de pronominar en el plan de capacitación? que el primer facilitador que va a participar debería ser él es decir capacidad de enseñar no pero tiene que enseñarle a la gente cómo se hacen las cosas pero también debe de tener la capacidad de aprender para eso hay que desaprender y eso debemos diagnosticarlo nosotros cómo desaprendemos si usted no tiene una persona y tiene una persona que es un cuadrito esa persona va a ser un cuadrito no va a aprender sino que se va a quedar en el cuadrito ¿verdad? y lo mencionábamos aquel día ¿verdad? las mucamas que decían o las muchachas que decían que se ocupan en la casa en otros países que dicen piensa y no piensa lo mencionábamos la piensa en este caso no necesita que le dé indicaciones sabe qué hacer sabe cuáles son sus funciones y sabe qué hacer la no piensa tiene que darle usted todo todo ¿verdad? qué es lo que debe hacer yo tenía una asistente la primera asistente que tenía y yo tenía que decirle a ella que tenía que contestar el teléfono ¿se puede imaginar usted? tenía que escribirle yo y decirle tiene que contestar el teléfono no deje que el teléfono suene más de tres veces ¿verdad? el teléfono es inalámbrico ándelo usted en ese momento ¿verdad? entonces tiene que tener al final el plan de desarrollo 360 me permite también tener la posibilidad de que él implemente un plan claramente especializado después del plan de capacitación de cómo su gerencia va a trascender y cómo va a monitorear el trabajo indudablemente esto nos va a permitir saber qué competencias tiene usted me dice está pidiendo mucho más no, no eso es lo que el plan de desarrollo 360 debería tener el problema es que si usted quiere en este caso tener un gerente que únicamente llegue a cubrir una necesidad de presencia pues son otros 20 dólares pero acá Sayas dice claramente y Sayas es una propuesta metodológica laboral ¿verdad? OIT en este caso utiliza mucho el enfoque de Sayas en algunas propuestas es decir la mentoría inversa debería ser parte de lo que nosotros pedimos y se forma parte de un plan de desarrollo 360 es decir capacidades de poder enseñar y capacidades de poder aprender eso es un principio elemental y por supuesto perfilar en un proceso de plan de desarrollo 360 es que pueda en este caso crear personas con decisiones y tener autonomía sobre esas decisiones eso es lo que me permite a mí el plan de capacitación que la gente pueda estar formada y no me pueda jefe fíjese que dice que si no le dan el 5% no va a hacer la compra la gente debería tener ya debería tener la carta hasta donde ese límite y qué es lo que podía tener la la codependencia muchas veces es dañina porque no permite que el talento humano pueda crecer y por eso es que tenemos niveles bajos en el área administrativa es decir no es que no y por qué no han yo les comenté en una empresa que llegué que es de un primo mío verdad no es la mía le digo y por qué no han salido a comer es que no ha venido el gerente que era él ha venido sí y si no viene pues no vamos a salir a comer aquí vamos a estar no creía lo que estaba escuchando cuatro personas adultas y no crea que en este caso estoy hablando de profesionales yo le digo no van a salir a comer y es una es una instrucción de él no solo nos dijo que le esperáramos yo dije yo cuál es la capacidad analítica que tiene esta gente decir usted me puede decir eso sin audito bueno pero eso ha pasado hace antes de vacaciones verdad y ellos se desempeñan claramente sobre el plástico él tiene una empresa muy sostenible sobre el plástico bueno me detengo acá antes de pasar a la siguiente herramienta qué piensan en este caso de todo esto qué piensan y qué les parece Cristian Lozano cómo ve todo esto hola buenas noches buenas noches me escucha sí verdad sí sí perfectamente fíjese que realmente pues es bastante extenso el tema que usted nos está exponiendo sin embargo este modelo de Salles según lo que usted nos está comentando pues es bastante en cierta manera sencillo en el tema de que en el cuadro que usted nos menciona de las herramientas verdad en el análisis de efectividad habla sobre la cómo se destaca y cómo se desarrolla el comportamiento de las del candidato verdad la capacidad de cómo se influye en el clima laboral verdad cómo contribuye a la dinámica laboral y cómo son sus características individuales verdad entonces este de alguna otra manera ese cuadro que usted presenta pues este en cierta manera a mí me me generan ciertas este dudas también verdad para poderlo discutir lamentablemente el tiempo pues este no nos da como para poderlo desarrollar muy bien verdad pero este el cuadro en sí pues este está bastante completo porque habla de procedimientos también verdad por ejemplo en la parte del procedimiento está está el punto que dice identificar áreas de desarrollo de personal y profesional entonces ahí pues este se puntualizan muchos este detalles dependiendo de la organización verdad entonces este de alguna otra manera a nivel personal este quizás este no sé más adelante podríamos este reforzar un poquito más este este tema verdad porque si realmente pues es bastante para mí bastante extenso y como que hay que abordar un poquito más verdad pero si en términos este ahorita de la clase me quedo con eso y tienes razón Cristian y tienes razón Cristian el que le genere dudas me alegra mucho porque significa que en este caso me preocupara que me dijera usted bien pero está bien cuando ya no genera dudas y de repente me dice pero cómo lo aplicaría yo en mi empresa pues ahí está ahí está la clave significa y y y lo que está acá saben lo que están en las gerencias saben que no hay una fórmula mágica para para todas las empresas esto debe de llevarse a la realidad de cada empresa indudablemente hay principios que se llevan claramente gracias Cristian gran aporte y tiene razón el modelo es muy es muy es muy extenso verdad pero es uno de los modelos más fiables que podemos para en este caso la parte de el uso claramente de los candidatos que tenemos Gloria Elizabeth Linares ¿qué piensa? ¿cómo ve el enfoque? ¿cómo ve la matriz? ¿cómo ve las herramientas? este sí sí son bien interesantes pero yo me quedo con algo que mencionó que dijo que era la mentoría inversa y lo busqué porque de verdad que me me cuestioné ¿verdad? y sí todo todo lo que lo que lo que hemos abordado es muy interesante pero me me quedo con eso con lo que mencionó usted que era la mentoría inversa y decía que nada se dice de la necesidad de acercar las últimas tendencias en tecnología lo busqué porque sí me 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 Entonces, esto de poder dar nuestro conocimiento a los demás y que los demás no den el conocimiento a nosotros está muy interesante y es lo que nosotros no lo hemos hecho. Y algo que tiene en este caso, y Gloria lo menciona, es que la mentoría inversa se está utilizando mucho con los diferentes equipos que hay por respecto a las generaciones, generación Z, generación X, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mentoría funciona espléndidamente con la gente que tiene experiencia, ¿verdad? Con la generación Z, con los baby, ¿verdad? Que hay en este caso. Acabo de estar con uno de los, bueno, son dos call centers que hay acá en el país muy fuertes. Acabo de estar con uno de ellos y dimos esa formación por casi tres semanas, cómo desarrollar la mentoría inversa directamente desde el área de generaciones, ¿verdad? Y tiene razón, Gloria. Es un tema, al igual que como decía Cristian, que hay que ponerle mucha atención, qué es lo que estamos dando y qué es lo que estamos aprendiendo. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Gracias, gracias, Gloria. Gracias. Ingrid Yesenia Peraza. El micrófono creo que tiene que habilitarlo. Buenas noches. Buenas noches. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, estaba viendo y la verdad es que viendo este método, esta metodología y viendo los planes, la verdad es que nos dan unas propuestas y nos ayudan a perfilar al candidato de la mejor manera porque sinceramente vemos que, y la verdad, primera vez que lo veo, ¿verdad? No va a ser de acuerdo a todo el proceso y se hace el proceso correctamente. No va a ser de acuerdo a todo el proceso y se hace el proceso correctamente. Pero usted nos lo ha planteado, o sea, nos va a dar un análisis muy poco inequívoco, ¿verdad? Un análisis, un poco y en el cual vamos a dar un dato que está en la empresa donde yo laboro. y hablaba ahora con mi compañera que es la que encarga el reclutamiento y yo le explicaba más o menos los casos que estamos viendo y pues nosotros lo que tenemos últimamente es una rotación de personal créame que o sea y es desgastante, es desgastante porque o sea invertimos en el reclutamiento pero se nos va entonces eso es desgastante porque los tenemos una quincena pero la siguiente quincena ya no está entonces hablaba con mi compañera y yo le mencionaba algunas cosas y viendo este plan pues creo que igual se lo voy a ir a mencionar mañana a ella para ver más o menos porque ella lo entiende para ver y la verdad es que me está ayudando bastante y creo que de acuerdo a los porque vemos que tenemos un escenario se da una etapa de procedimientos hay un análisis y al final tenemos como la conclusión este es el indicado este es el idóneo por esto y me gusta bastante y la verdad es que lo voy a profundizar más y como decía el compañero sería bueno retroalimentarlo más porque si me ha gustado bastante este plan de desarrollo 360 me interesa mucho la retroalimentación de ustedes porque eso nos permite ¿verdad? y lo vamos a estar haciendo en casos directamente mañana vamos a ahondar un poco más en este tema y vamos a establecerlo sobre ello mañana veremos lo que lo que es una herramienta que se llama cultura inclusiva y selección de basada en datos ¿verdad? que son dos herramientas directamente de que son vitales y necesarias ¿verdad? y eso es importante Verónica Arely Ayala gracias Ingrid muy gentil hola buenas noches buenas noches pues igual no no conocía el modelo y tal vez no me equivoco pero siento que el modelo que veíamos ayer pues y el que vemos hoy quizás nos complementan bastante a la hora de hacer una selección quizás la de ayer un poco más técnica y la de hoy un poco más encaminada a la cuestión de las habilidades en este caso pues sociales gestión emocional y todo eso y pues muy interesante porque como nos dicen algunas teorías de la inteligencia emocional a veces a la hora de gestionar o de estar a la cabeza de una empresa puede ser que la parte técnica sea muy muy importante pero también tiene quizás hasta más importancia la cuestión de las habilidades emocionales o las habilidades sociales o cómo manejar a un grupo o a un equipo entonces creo que este modelo pues se incluye nada más por esa parte y creo que me quedo con eso que me pareció muy interesante gracias Verónica y tiene razón ¿verdad? y son de las cosas que de repente deberemos experimentar trataremos en este caso de profundizar mucho más en las herramientas si usted ve hemos venido en la semana y es lo que mencionábamos casi siempre vamos a poner fundamentos y luego vamos a bajar a análisis de casos y luego vamos a ver algunas herramientas para eso en este caso habrá necesidad de poder recurrir siempre y suplicarles a ustedes recordar lo que hemos aprendido para ponerlo en marcha en la siguiente semana porque es acumulativo ¿verdad? el conocimiento que nos va a dar la posibilidad de tenerlo más preciso Sergio Chamorro Calero ¿con qué se queda? Buenas noches a todos bueno estaba viendo yo la matriz ¿verdad? y me quedo ahí existen cada vez que nos profundizamos en el tema ¿verdad? también aparecen dudas ¿verdad? y también hay que ir después de aquí a seguir investigando ¿verdad? para ir aclarando esas dudas ¿verdad? esta matriz ¿verdad? nos da a mí me da la pauta ¿verdad? que nos ayuda ¿verdad? a seleccionar al mejor candidato y como decía es un sistema sistemático ¿verdad? que si nosotros dejamos de volar uno de estos puntos nos va a restar ¿verdad? entonces aquí se ve ¿verdad? tanto lo técnico como la parte las relaciones interpersonales son bien importantes más que hoy por hoy en las empresas en las organizaciones existe mucho el trabajo en equipo que se viene desarrollando desde unos años atrás ¿verdad? entonces si esta persona va a ser incorporada a un equipo de trabajo casi siempre si no tiene las relaciones desarrolla las buenas relaciones interpersonales en vez de llegar a sumar va a restar en vez de ayudar a empujar el el carro ¿verdad? que el equipo tiene que empujar lo va a frenar ¿verdad? entonces esta matriz nos da todos los escenarios procedimientos ¿verdad? y todo lo que tenemos que ir evaluando ¿verdad? también la parte personal del candidato ¿verdad? cuál es su subjetivo su visión misión ¿verdad? y que vayan relacionadas con la empresa ¿verdad? también ahí nos va a ayudar a ver digamos si él quiere hacer carrera dentro de la empresa ¿verdad? entonces excelente ¿verdad? con eso me quedo y eso que usted dijo es clave porque lo que acaba de mencionar la colega nosotros en este caso la rotación de personal es una pérdida para nosotros tenemos que saber en este caso identificar muy buen aporte Sergio excelente creo que que estamos muy bien solo recordarle Sergio me dio la pauta y sé que lo mencionaba al inicio va a ser imposible que podamos profundizar totalmente en todo si no recurrimos a los tres principios de la educación en este caso virtual autoconocimiento autoexploración ¿verdad? y autoformación tres principios elementales ¿verdad? va a ser casi imposible que de repente podamos tener todos los las premisas todas las directrices todas las las líneas si no auto actuamos a través del autoconocimiento es decir la búsqueda del conocimiento explorar más y más la auto exploración buscar las fuentes ¿verdad? buscar las fuentes directamente Sayas es un modelo muy conocido ¿verdad? y nos permite en este caso tenerlo la OIT lo usa mucho y por supuesto la autoformación de repente probablemente algunos de estos elementos no son aplicables directamente sobre el el caso la dirección que ocupo pero si existen principios que me pueden ayudar o probablemente lo procedimental me permite a mí tener una carta mucho más amplia y sobre eso trabajar ¿verdad? y sobre eso establecer Heisel Valeria Pérez Buenas noches Buenas noches Yo lo que me resulta bastante interesante del modelo 360 es la evaluación ¿verdad? del desempeño laboral de los empleados los entornos en los que él digamos socializa ¿verdad? porque así como usted decía los principios y los valores aunque veamos que él tiene un currículum bastante extenso eso es bastante importante ya que la empresa siempre tiene principios y valores ¿verdad? como la misión y la visión también que la empresa posee si vemos que el candidato este no se acopla a eso es bastante difícil que él se pueda adaptar y así también como usted decía que cuando entré creo que casi estaba mencionando eso que decía que a veces hay candidatos que son pasajeros solo se postulan para el rato en lo que pasa la tormenta como decíamos ¿verdad? y ver que sale después con Ingrid nosotras vemos bastante eso en la empresa como ya mencionaba la de la rotación de personal es bastante de gastante para nuestra compañera de reclutamiento ¿verdad? estar llamando estar haciendo estar invirtiendo el tiempo en la persona y mayormente también ver las generaciones porque los candidatos actualmente como sabemos las generaciones cambiaron ¿verdad? de lo que venía a lo que es ahora casi nadie tiene un sentido de pertenencia y igual de igual forma este cuando van buscando o van a veces como decimos buscan trabajo para no obtenerlo o sea hacen el de gasto ¿verdad? tanto de ellos pienso yo y como de la empresa porque quiera si o no recursos humanos es bastante gastante es bonito y es amplio pero uno tiene que tener también su criterio al momento de evaluar y igual ¿verdad? el modelo que estaba mencionando de la evaluación integral de los candidatos también que se basa en las competencias técnicas ¿verdad? en las habilidades que ellos poseen siento que sí es bastante importante para el cargo que va a ocupar pero también la evaluación de los principios la moral y cómo es como persona no solo el conocimiento que ellos obtienen solamente pero y tiene razón porque de repente nos interesa que alguien sea muy bueno técnicamente pero el valor alguien me puede puede decir que no esté de acuerdo con eso y estoy de acuerdo no es una verdad absoluta dejo la pregunta para poder escuchar Betina Magaña ¿con qué se quedan? bien buenas noches bueno los compañeros han mencionado ya aspectos bien interesantes pero para poder agregar uno nuevo me encantó el hecho de y me quedo con el hecho de que los objetivos personales para un plan de desarrollo siempre tiene que estar alineado con los objetivos organizacionales esto es sumamente importante a veces las jefaturas tienen mucho interés en desarrollar a su gente pero lo hacen bajo su criterio y ya ve que en una empresa todo esfuerzo tiene que ser válido entonces el poder establecer objetivos individuales en donde el empleado pueda saber concretamente cómo cumpliendo con esos objetivos va a contribuir con los objetivos globales creo que es un plus porque él se va a sentir importante se va a sentir parte de algo grande entonces también estamos hablando de la autoestima laboral de las personas en donde sabe que su colaboración y ese granito de arena que está dando contribuye a algo más grande y no nos limitamos a un panorama pequeño sino que lo vemos a nivel organizacional entonces eso me gustó mucho creo que es la vía correcta para que todas las personas se mantengan enfocados y pues todos deberíamos ponerlo en práctica con eso me quedo gracias y eso es parte de la identidad verdad la pertenencia que debemos de tener con las instituciones excelente aporte en este caso Michelle Margarita Guardado ¿con qué se queda? no sé si me escucha ¿sí? hola buenas noches buenas yo creo que no había escuchado y con profundidad acerca del modelo SAIA pero algo que me llamó la atención fue la evaluación integral de recursos humanos o sea como como área podemos evaluar el personal en base a los diferentes aspectos no solamente técnicos no solamente personales no solamente como se desarrolla en una parte de la empresa pues evaluarlos así me llama la atención el hecho de como la definición de los PAS que deben de seguir para poder llevar a cabo esta parte del modelo como decía era como evaluar una evaluación integral si no me equivoco que estaba basado como en las competencias que las personas tienen entonces yo creo que lo veo bien interesante porque le da la oportunidad a las personas o sea de desarrollarse tal vez no en gran en la que están pero sí poderse desarrollar como de manera tanto laboral como personal o sea de poder crecer entonces creo que con eso me quedo gracias Michelle muy amable y tiene razón verdad es un principio necesario Helen Barrasa buenas noches buenas noches sí me llama mucho la atención los temas igual que el de ayer porque independientemente yo no soy directamente con recursos humanos en la recuperación de datos de personas pero sí soy en una área donde puedo verificar ver las personas y moverlas para otra área entonces buscarle donde esa persona esté más cómoda con su trabajo y cuáles son las actividades que me puede dar extras para como lo que usted decía verificación el talento humano es muy importante y también me quedo con lo que dice capacidad de aprender y capacidad de enseñar que muy poco lo hacemos creo que en muchas ocasiones nos cuesta nos cuesta aprender de los colaboradores y nos cuesta enseñar entonces con eso yo me quedo porque sé que lo puedo llevar en práctica con mis compañeros pues aprender de ellos enseñar y como usted dice las capacitaciones a veces como que yo quiero ir a una capacitación y lo vemos mal y ay que este solo quiere ir él y por qué porque yo quiero aprender primero para poder enseñar con eso me quedo excelente aporte Helen creo que son palabras muy sabias Gladys del Carmen García ¿con qué se queda? creo que hay el micrófono de Gladys en este caso mientras Gladys por ahí se pone si podemos escuchar en este caso a María Guadalupe Ábalos muy buenas noches a todos yo me quedo con el objetivo de la empresa sería el desarrollo personal de los colaboradores ya que el hecho de tener personal este competitivo hace que la empresa pues crezca más que es el objetivo de toda empresa ¿verdad? lograr las metas que se ha proyectado y para ello pues para mí es muy importante que en una empresa haya un plan de capacitación y tanto para desarrollo personal ¿por qué? por el hecho de que los empleados de esta forma pues se van a sentir más empoderados y identificados con la empresa y también de esta forma harían carrera en la empresa esto es de mucha importancia para las empresas ya que de cierta forma es una inversión que se hace en cada colaborador y entre más formación tenga un colaborador pues más nos va a rendir ¿verdad? también se me hace de mucha importancia el hecho de las relaciones interpersonales ya que esto es de suma importancia en un equipo de trabajo identificar este en la persona que tanta capacidad tiene para trabajar en equipo porque este como recursos humanos se identifica que todas las personas tenemos de diferente carácter ¿verdad? tenemos personal conflictivo y también tenemos este personal que es muy competitivo es necesario identificar estas dos partes porque al tener personal conflictivo pues nos resta ¿verdad? un equipo de trabajo y es desgastante en cierta forma para la empresa ya que entorpece los procesos administrativos en cierta forma entonces esas dos cosas para mí son de mucha importancia excelente participación María Guadalupe muy amable Arely Escobar Rivas Hola buenas noches buenas noches yo no había escuchado sobre el plan de desarrollo pero realmente creo que es bien importante porque creo que va como de la mano con el tema que teníamos ayer en el sentido de que como que tenemos que tener un checklist de todas las cosas que del puesto que estamos buscando para poder tener a la persona idónea en el puesto que necesitamos creo que dijo que hay una bueno no creo estoy segura que dijo que está la mentira inversa que si puede enseñar creo que puede comprender entonces yo creo mucho en eso yo soy de la idea que si yo aprendí y si yo hago alguien nuevo yo le puedo enseñar y no por eso yo tengo que ser jefe o algo más sino que aunque yo sea un compañero y sea nuevo yo le puedo enseñar lo que ya o sea lo que ya teníamos no ser como creo que también va tomado de las relaciones interpersonales en el sentido de que como decía la otra niña que a veces la gente se va a cada rato y así es algo desgastante y no a veces que las personas de recursos humanos no sepan elegir a la persona sino que a veces más que todos los jóvenes como que se aburren o no les gusta y se van entonces eso me quedo con eso tienes razón Madeline tienes razón Madeline Alexandra Reyes ¿con qué se quedan? Buenas noches a todos de mi parte pues me ha parecido súper interesante a veces creo que cuando uno está como más que nada comenzando en el área de recursos humanos y están específicamente selección o evaluación y desempeño uno necesita tener como un paso a paso a veces encontramos mucha información que nos brinda como cuál es el principio teórico que obviamente es muy importante saber de dónde viene esto que estamos implementando pero el hecho de tener un paso a paso y yo saber ok esto es la metodología voy 1, 2, 3, 4 obviamente entre eso agregar un poco de mi creatividad de cómo yo voy entonces a hacer esto se tiene que realizar una evaluación integral ok de qué manera yo con mis capacidades voy a aportar para que que se realice creo que es un gran plus de estar como en este proceso de formación creo que al ver la matriz yo digo pucha se hace un tiempito hubiese tenido como una herramienta de este tipo creo que muchas cosas con respecto a mi desempeño en el área de recursos humanos se me hubiera facilitado un montón porque nos permite evidentemente tener una evaluación como dice el término 360 verdad no solo es conocer unas cuantas características movilidades de la persona sino poder conocer en total al sujeto y estoy súper de acuerdo con lo que decían mis compañeras hoy en día las famosas habilidades blandas verdad que son las que más buscan las empresas porque al fin y al cabo el conocimiento técnico aunque es muy importante y indispensable es adquirible en cambio las habilidades blandas son desarrolladas y son más difíciles usted no puede decirle a alguien así así de boca hacia afuera verdad aprenda a trabajar en equipo no o sea hay un desarrollo tiene que haber un interés por la persona para poder desarrollar esta habilidad de poder trabajar de buena manera con los demás entonces el saber si esta persona ya tiene una base por lo menos para yo ya dentro de la organización poder ir desarrollando sobre esa base más habilidades que me permitan que este sea un colaborador cada vez y cada vez más integral pues obviamente me va a permitir tener una calidad de talentos en la institución en la que elaboro que van a ser pues el top del top verdad porque van a ser personas que de verdad van a cumplir como con este 360 integral y tiene razón Madeline verdad esto nos debería de permitir a nosotros tener claridad sobre aquellas áreas que son determinantes verdad sobre la la que están quiero pedirles que el día de mañana se recuerda que había una tarea para el día de mañana se recuerda que había una tarea para el día de mañana si 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 se recuerda Melissa Roque ya que no le di la palabra para participar recuérdeme cuál es la tarea que tenemos para el día de mañana si no estoy mal es de investigar como los sistemas técnicos para evaluación y entrevistas si no estoy mal verdad tibia 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 entre tibia y caliente verdad tibia y caliente alguien que me ayude simulador de inteligencia bueno Didi por favor debe encontrar un simulador gratis para hacer entrevistas eso excelente Mayra vamos a buscar un simulador verdad un simulador ya vimos ahí un poco qué es lo que deberíamos de tener entonces trate de realizar una investigación sencilla de un simulador verdad un simulador que no podría dejar verdad no necesita presentar nada solo necesito que usted realice recuerde los tres principios autoconocimiento autoexploración y autoformación son elementales cuando uno busca un elemento y lo saben lo que tienen acá un perfil administrativo y psicológico sabe que la búsqueda es la importancia vital de poder en este caso alojar y por supuesto la autoformación es qué me puede servir entonces suplico imploro que pueda realizar una búsqueda de un simulador verdad para poder en determinado momento tomar decisiones cualquier simulador que nos pueda ser útil porque acá me hacen unas preguntas de qué tipo el que le pueda ser útil dentro de lo que es talento humano verdad y nos va a permitir de repente tener claridad bueno quiero agradecerles el día de mañana tenemos en este caso algo muy 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 agradable le prometo en este caso vamos a estar metiendo algunos elementos me quedo con algo que decía Madeline no nos quedemos únicamente con la línea teórica la vamos a llevar directamente a una herramienta a una matriz y a un elemento procedimental y por supuesto por ahí lo decía también Vitina hay que enrumbar los objetivos propios con los institucionales con los empresariales con los de nuestra organización les deseo una feliz noche un buen provecho y que descansen y que mañana sea un día cien feliz noche gracias buenas noches buenas noches feliz noche